Tú contra mí, ¿qué te parece? Contrás todo de tu parte y yo de la mía Empieza el duelo ¡Activare mi capta mágica! ¡Activare mi capta mágica! ¡Hahaha! Veamos cómo reaccionas ante mi carta boca abajo Aposo que saldrás gritando de aquí Esta es una carta llamada copión Me permite copiar una carta que hayas usado Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar ¡Es tu turno, Mike! ¡Activare mi capta mágica! Yo soy el amo del duelo ¡Vaya duelo, eh! ¡Ay, no puede ser! ¡Activare mi capta mágica! ¡Activare mi capa! ¡Vaya duelo! ¡ sunglasses! ¡Cs maение! ¡Es tu turno, Mike! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora voy a activar mi carta de trampa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No voy! ¡No lo puedo hacer! ¡No lo puedo hacer! ¡Es hora de recuperar a un monstruo de mi cementerio y aquí voy! ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! ¡Es tu turno, Mike! ¡Prepárate, será tu final, Winter! ¡El caso es que aún no lo hayas asignado! ¡Te lo repetiré! ¡No gané este duelo! ¡Esta carta mágica! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es la carta mágica! ¡Ahora voy a activar mi carta de trampa! ¡Es tu turno, Mike! ¡Ahora voy a activar mi carta de trampa! ¡Pondré esta boca abajo! ¡Y esta! ¡Es una carta de trampa! ¡No te molestes en atacar! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activa el escudo mágico! ¡Veamos como reaccionas ante mi carta boca abajo! ¡Apensa que saldrás gritando de aquí! Parece que alguien está cerca de perder su alma Y creo que ese alguien no soy yo, querido. ¿Algún último deseo? Eres el amigo más cercano que he tenido y cómo te pagué. Ofreciendo tu alma a un loco que me prometió poder. Haré que se arrepienta de haber conocido a Mai Valentine. ¿Tú contra mí? ¿Qué te parece? Pondrás todo de tu parte y yo de la mía. ¡Vamos corazón de las cartas! ¡Dame una señal! ¡Veamos cómo reaccionas ante mi carta boca abajo! ¡Apueso que saldrás gritando de aquí! Pondré esta boca abajo. Y esta es una carta de trampa. No te molestes en atacar. ¡Es tu turno, Mai! Había olvidado lo que en realidad significa un duelo. Había olvidado el corazón de las cartas. ¡Continuemos con este duelo, Mai! ¡Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio! ¡Y aquí voy! ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! ¡Renace el monstruo! ¡No puede ser! ¡Es tu turno, Mai! ¡Ahora voy a activar mi carta de trampa! ¡Vaya! ¡Es tu turno, Mai! ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio y aquí voy! ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora voy a activar mi carta de Frank Pump! Esta carta mágica. Y esta es una carta de trampa, no te molestes en atacar. ¡Es tu turno, Mike! ¡Activare mi capta mágica! ¡Es tu turno, Mike! 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 ¡Eres tu turno, Mike! ¡Ah! La carta que juguéos acá abajo era una carta de trampa. Unai con cadena. Cambiaré mi criatura a modo de defensa Es un turno, May ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Oh, y no puede ser! Es un turno, May ¡Eso es! ¡Joy Wheeler no se rinde! ¡Parece que las cosas están cambiando! ¡Ah! 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 ¡Es tu turno, May La fuerza es buena, pero necesitas combinarla con otro tipo de cartas Mira, yo no quiero perder, de hecho no quiero que ninguno de los dos perdamos Por eso estoy haciendo hasta lo imposible ¿Lista? Empieza el duelo Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar Es tu turno, Mike Yo soy el amo del duelo Vaya duelo, eh No puede ser Ahora voy a activar mi carta de trampa Es tu turno, Mike Activaré mi carta mágica Si quieres perder este duelo Entonces no te detendré Daré mi ataque final Reparte Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio Y aquí voy Vaya Que gran jugada Renace el monstruo No puede ser Eso es Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado Es tu turno, Mike Activaré mi carta mágica Es tu turno, Mike Prepárate, será tu final, Wiggler Y el caso de que aún no lo hayas asimilado Te lo repetiré Yo ganaré este duelo Estoy seguro que hay algo en mi baraja que puede ayudarme ¿Qué podrá hacer? Vamos, corazón de las cartas Dame una señal ¡Has activado mi trampa! ¿Qué es eso? Esta carta mágica Ahora voy a activar mi carta de trampa Es tu turno, Mike Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar ¡Es tu turno, Mike! Esta carta mágica Es parte de mi plan ¡Azardatumas! Es tu turno, Mike ¡Activaré tu carta mágica! Si quieres perder este duelo Entonces no te detendré Daré mi ataque final ¡Prepárate! Esta es una carta llamada copión Me permite copiar una carta que hayas usado ¡Es tu turno, Mike! ¡Como cadé a mi guerrero pantera en modo de ataque! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré tu carta mágica! ¡Activaré tu carta mágica! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré tu carta mágica! ¡Prepárate, será tu final, Yuya! En el caso de que aún no lo hayas asimilado, ¡te lo repetiré! ¡No ganas de este duelo! ¡Esta carta mágica! ¡Ha llegado la hora de que veas el verdadero significado de aquí en un duelo! ¡Oh, no! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Ponré esta boca abajo! ¡Y esta es una carta de trampa! ¡No te molestes en atacar! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Sus monstruos no podrán detener mi siguiente carta! ¡Esta es mi única opción! ¡Trapearé el suelo contigo! ¡No! ¡Es tu turno, Mike! ¡No! 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 ¡Ah, la carta que jugué boca abajo era una carta de trampa! ¡Unaigo cadenas! ¡Ahora voy a activar mi carta de trampa! ¡Es tu turno, Mike! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah, no! Pondré esta boca abajo y esta es una carta de trampa, no te molestes en atacar. ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré tu carta mágica! ¡Eso es! ¡Joy Wheeler no se rinde! ¡Parece que las cosas están cambiando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Activaré tu carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Vamos, corazón de las cartas! ¡Dame una señal! ¡Convocaré al majo del tiempo! ¡En modo de ataque! Veamos cómo reaccionas ante mi carta boca abajo. ¡A cosa que saldrá gritándole aquí! ¡Es tu turno, Mike! Veamos cómo reaccionas ante mi carta boca abajo. ¡A cosa que saldrá gritándole aquí! ¡Apuse que saldrá gritando! ¡Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio! ¡Y aquí voy! ¡Vaya! ¡Qué gran jugada! Veamos como reaccionas ante mi carta boca abajo A cosa que saldrás gritando de aquí ¡Es tu turno, Mai! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Vamos corazón de las cartas! ¡Dame una señal! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Ahora voy a activar mi carta de trampa! ¡Tú lo pediste! ¡Como calea guerrero poeta! ¡Es tu turno, Mai! ¡Vamos! ¡Ahora voy a salir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede! ¡No se puede que estoara! ¡Es tu turno, Mike! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Sus monstruos no podrán detener mi siguiente carta! ¡Esa es mi única opción! ¡Trapearé el suelo contigo! ¡Ahora voy a activar mi carta de trampas! ¡Ahora voy a activar mi carta! Exacto. ¡Tiene la armadura de Satanás! ¡Esta es original! ¡Carita es una armadura de tronco, por ejemplo! ¡No puede ser! ¡Que Split, te salen! ¡Puedo ir a parar! Esta carta es mágica Agujero oscuro ¡No puede ser! ¡Ah, no! Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa ¡No te molestes en atacar! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno, Mike! ¡Eso es! Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado Si quieres perder este duelo Entonces no te detendré Daré mi ataque final ¡Prepárate! ¡Esta carta mágica! ¡Es tu turno, Mike! ¡Es tu turno! ¡Activaré mi carta mágica! ¡Activaré mi carta mágica! Eres el amigo más cercano que he tenido y como te pagué, ofreciendo tu alma a un loco que me prometió poder. Haré que se arrepienta de haber conocido a Mai Valentine. ¡Vaya! Las probabilidades de ganar están en mi contra, pero debo continuar hasta el final.